Hola, mucho gusto. Mi nombre es Hamilton López. Estoy muy emocionado porque por primera vez he comprado un drone. En este caso, el DJI Mini SE en la versión Fly More Combo que trae más accesorios. Si tú vas a internet y buscas tutoriales sobre este drone o algún drone que se le parezca, vas a encontrar muchos videos sobre personas que son expertas en el tema. Yo en este caso no tengo ningún conocimiento previo y esa es la idea de este video. Poder grabar y mostrarles a ustedes cómo es el paso a paso de alguien que nunca había tenido un dispositivo electrónico de este caso. Vamos a buscar algo con qué cortar este plástico que viene recubriéndolo y empecemos a ver parte por parte. Me hace mucha ilusión, mucha ilusión lo que pueda yo aprender con este, mi primer drone y lo que pueda encontrar adentro de esta caja. Me dan ganas de romperla por todo lado, pero... A ver, creo que es por acá. Sí. Viene con este estuche para poder cargarlo. Yo decidí adquirir esta versión porque, a ver, si ustedes revisan mi canal, aquí yo tengo muchos videos sobre estabilizadores para teléfono. Tanto de DJI como de otras marcas como Hohem, Shijun, etc. Y algo que he aprendido es que un dispositivo electrónico necesita, sí o sí, un estuche de carga para transportarlo. Los dispositivos electrónicos que son de varias partes, como este y como los estabilizadores para teléfono, que no traen un estuche, terminan rayándose las partes entre ellas y deteriorando bastante el aspecto estético de los dispositivos. Este drone es súper chiquitico, huepucha, mire, vea mi mano. Bueno, ya, 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 a ver, vamos, vamos a dejarlo de últimas. Este, no, no, de última no, primero me quiero ver el drone. Eh, vale. Ustedes a que sea aquí. Y es súper liviano. Bueno, en la caja decía 200, 249 gramos, que es justo el límite, según lo que entiendo. Por encima de 250, en muchos países te piden tener licencia para poder manejar estos drones en muchos escenarios de la ciudad o de cualquier parte. Y este lo han dejado por debajo, justo un gramo por debajo de ese límite, para que puedas llevarlo a cualquier lado y grabar tus cosas sin necesidad de sacar una licencia. O sin que las regulaciones de cada país te estén molestando tanto. Ya voy contigo, parceiro. Este, según entiendo, es el cargador de las baterías. Aquí puedes incluir la tercera batería que supongo que debe estar aquí adentro del drone. Es muy importante adquirir tres. Es que si yo, si yo, si yo me engomo con un drone de estos, yo estoy seguro que cuando salga a probarlo, esos 30 minutos o esos 25 minutos se van a pasar en un momentico y me va a tocar o irme hasta la casa a cargarlo o esperar hasta que la batería se recargue. Entonces, para mantener una diversión más continua, o no solo la diversión, sino si estás trabajando con él, es casi que indispensable comprarse más baterías. ¡Cállese y tome mi dinero! Y para sacarlas, debes oprimir esto de acá. Y ahí sí sale. En esta caja supongo que deben estar los cables y algunos manuales de usuario, ¿será? A las hélices. O sea que tienes básicamente para reemplazar por completo las cuatro que trae más otras dos. Aquí vamos a encontrar estos tornillitos. A ver... Discúlpenme si no rompo todo, pero es que a mí me gusta mantener las cosas. Lo rompí. Me gustaba mantener las cosas. ¡Ah! Estos son los análogos o los joysticks para el mando. Vienen dos, claro. No sé si estos sean los de repuesto. ¡Ah, no! No son de repuesto. Son los dos joysticks para que utilicemos con nuestro mando. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, pero qué idiota! Y esto debe ser el cable para poder conectar los diferentes teléfonos, ya que la pantalla que vas a utilizar para ver lo que el drone está grabando, va a ser la pantalla de tu teléfono. Y trae la clásica que traen muchos teléfonos Android, y trae una USB-C. Esos son los dos cables que trae. Ese supongo que es el cable de carga, ¿verdad? USB-A a USB-C. Ahí está. Esto es... ¡Ah! El destornillador. ¡Ay! ¡Ah! ¡El cable de carga! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Uy! No, quedé perdido. No hay más en la caja. El mando. ¡Oh! Hola, mando. ¿Cómo se despliega esto? Ah, estas son las antenas. Ah, ya, es así. Se nota que no conozco mucho del tema. Ah, ya, supongo que el cable que me hacía falta, y que pensé que no traía, o que vean, este es el, este es el que traen los teléfonos de Apple. ¿Verdad? Este es el puerto que se utiliza. Este, este. Pensé que no lo traía. Es que lo traía puesto. ¡Ah, sí! Aquí vienen otros dos análogos. Eso quiere decir que los que acabo de sacar allá son de repuesto. Aquí uno supongo que lo termina de utilizar, los desenrosca, los guarda acá, ¿verdad? Y ahí quedan protegidos, no se caen, y los lleva uno a cualquier parte. ¿Qué hace cada botoncito de esto? Van a ir aprendiéndolo conmigo en el siguiente video de la primera vez que alguien sin experiencia vuela un drone. ¿Qué son los errores que cometeré? No lo sé. Vamos a ver en ese video. Ve. Y aquí uno pone su teléfono. Señor drone, mucho gusto. Y así es como se va a ver tu drone recién. Lo tienes nuevo. Esta es la camarita. Estas son las cuatro hélices que van a permitir volar y controlarlo. Estas son las paticas para que se apoye en el piso. Y empecemos a quitarle los plásticos. El plástico retirado. Aquí dice, On fold the front arm forward. Que desdoble las patas delanteras hacia el frente. Ok. Vea que soy muy juicioso. Supongo que esto también hay que hacer lo mismo. Acá dice, Charge to active the body before first time use. Entonces, hay que cargar. Dice que carguemos nuestro drone antes de usarlo por primera vez. Y esto como se hace acá. Dice, On fold the rear arms downwards. Ah, que desdoble las patas traseras hacia abajo. Ah, ok. Aquí es como que hacemos lo mismo. Oh, oh. Ah, por fin tengo mi primer drone. Vea. Con mi mano abierta queda casi del mismo tamaño que con las patas y las hélices completamente extendidas. Y supongo que este es el protector. ¿Cómo se retirará? No quiero ir a dañarlo. ¿Qué tal uno? Ay, hijo de pucha. Creo que así, hacia arriba. Este es el protectorcito de la cámara. Y esto es lo que nos va a mantener nuestro lente. Es este que está acá. Completamente sin rayones y listo para usarlo. Esta cámara viene montada en un estabilizador muy similar a los estabilizadores para teléfono. Supongo que es triaxial, ¿verdad? Inclinación, paneo y rotación. Así es. Ya lo acabo de mirar. Trae tres ejes. Con esos tres ejes uno puede jugar con la cámara en cualquier dirección. Chao, etiqueta. Bueno, según puedo ver, estas son unas tomas de aire. Aquí se ven otras tomas de aire. Aquí atrás podemos ver que trae un puerto, ¿verdad? Un USB-C. Aquí vamos a conectar la carga. Y aquí vamos a meter a una ranura, una microSD para grabar. Directamente acá. Y que quede toda la información de video o de fotos que tomemos, que registremos, quedará guardada acá. Esta supongo que es una luz. Esto, oiga, así puesto, así parece una araña los ojitos y las patitas. Esto supongo que son los sensores para el piso. Esto, uy, no sé qué. Ya vamos a ir aprendiendo. Ah, y aquí está la tercera batería. Ok, pero bueno. Ya la vamos a poner, ya la voy a poner a cargar. Dejámosla un momentico ahí. A ver qué más puedo observar aquí adentro. Oiga, no trae más sensores esto. Solo tiene estos dos. ¿Por qué empezar con este? Según lo que entendí. Con eso que si tú lo pierdes, pues tampoco vas a perder mucho dinero. Porque los drones mucho más caros, de 6, de 7 millones, no es un drone con el cual yo quiera o esté dispuesto a perder, a dañar en casa mientras estoy aprendiendo. Aunque obviamente, por lo menos espero, no dañarlo. Yo espero que este drone me dure mucho, mucho tiempo mientras aprendo. Y más quizás. Me iré en este momento entonces a poner a cargar la pila que trae adentro de este y las otras dos para irme a divertir en el parque. Creo que también tengo que descargar una aplicación que se llama DJI Fly, según entiendo. Pero todos esos pasos los vamos a ver en el siguiente video, en el de primer vuelo de un amateur con un drone. Espérate, no te vayas. Primero dale suscribirte aquí, a este botoncito de aquí abajo, si te gustó este video y para que puedas ver los videos que vienen en el futuro. No es más, hasta el momento, hasta una siguiente oportunidad. Chao, pues. Chao.